¡Hola a todo el mundo! Estamos en Pokémon Emerald La Harrow, que estamos aquí en el sota, nos lo decían Malvalona, aquí con nuestro gran equipo, que está Rosas al 29, cosa que no puede suceder nunca más, ¿vale? Por favor, Rosas. Y hay que hacer esto. Allí cogimos nuestro primer Pokémon de ruta aquí, que fue un Koffreeze. Tenemos los dos cangrejos Tenacitas y Pinacitas, así que vamos a acabar esto, que creo que nos dijo que apagáramos el generador, me parece. Aquí sale un Pokémon, por cierto, así que vamos a utilizar Flauta Negra. Pero es que lo utilizo y no se... y no se acaban, ¿lo ves? Tengo dos flutas negras, pero es que no se acaban, tío. Las gasto y sigue teniendo dos, no sé. Pero es que mentira, porque los aleja, pero siguen viniendo, ¿lo veis? Un Milton. Bueno, me prefiero a Koffreeze, que sería un Crown Koff, no sé qué. Y un Milton no está mal, pero vea. Vale. Ah, estupendo. Vale, estupendo. Gracias, gracias por... Gracias, 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 ¿eh? ¡Un Golem! ¡Oh, un Golem sí que hubiera estado bien! Joder, tenemos una cantidad de Golem últimamente, que Golem tiene el privilegio de haber sido el único Pokémon que me ha matado a un Pokémon a mí. ¡Un Ginger! Mi futuro Pokémon, tío, aquí... Sombra Trampa, Sombra Trampa, señores. ¿Onde es Nea? Vale. Bueno, si hubiera tocado un Ginger, no podría cogerlo porque tengo un Hunter, así que... O vale, o vale, ¿no? O vale. Ah, sale mismamente. Un Ginger, chavales. Yo qué flipo. Eh, una Pokéball, un objeto. Un Nesto otra vez. Ay, la verdad, qué coñazo de Pokémon que hay aquí, tío. Y eso que he utilizado Pokémon... Pokémon, sí, Flota Negra. Campana Livio creo que es un objeto que te mejora la amistad con los Pokémon. Así que... Ya ves tú, ¿no? Vale, por aquí creo, creo, creo. Dos. Estos. ¿Esto qué? Esto va a ser un Pokémon, ¿verdad? ¿Un Trampage? ¿Es el grito de un Trampage? Sí, un Lalo. Hostia. Eh, yo qué sé. Sí, Kiko. No lo vas a matar, pero bueno. Vale, no pasa nada. Vamos rapiditos, que es un Tramping de mierda. Vale, gracias. Pues, hasta luego. Esto es un objeto. Guilleta Lava, que me cura. Vale, vale. Esto sí puedo utilizarlo. Está bien, me gustan estas cositas. Vale. Otro. Es que los rolen, tío. Los rolen. Encima tienen Megapatada. ¡Huye! Que tienen Megapatada te hubiera machacado. Menos mal. Madre mía. Le hemos pasado a irregular. Otro dos Pokémon, tío. ¡Armadlo! Hay Pokémon muy buenos aquí, tío. Y me ha tocado a mí. ¿Cómo? De verdad, que no me dejen irme, tío. ¡Joder! ¡Venga, ya, chavos por culo! Aquí va a ser otro Pokémon, que es... ¿Un Gardevoir? Tiene voz de Gardevoir y grito de Gardevoir. ¡Kirlea, casi! Es que yo estudié la carrera Pokémon que estudié... Estudié cosas como estas, como... ¡Hostia, cuidado! Los gritos de los Pokémon, las vallas que hay. Vale, perfecto. Mejor. 500 de experiencias y sube de nivel y 4 de defensa. ¡Qué Pokémon más vasto, tío! Más vasto. Vamos a cambiar, ¿eh? Porque, vamos. A Pit, que le faltan 6 niveles para evolucionar. A Assel también. Y a... Y a... Refresco también puedo utilizarlo. Perfecto. Y a Iván. El Haunter. Le quedan 7 niveles para Jengar. ¡Eh! Yo no me gustan estos sitios, ¿eh? Unes New Bull de esos. Un New Bull. No me gustan estos sitios que están apareciendo hace un rato los Pokémon. Me dan mucha rabia. ¡Joder! ¿Ya? El... ¡Ah! Aquí está el generador. Pero vamos, claramente. Otro Jengar que los Jengars. Encima tienen... Son una trampa, ¿verdad? No, no tienen sombra trampa. Sí, vale. Perfecto. Vale. ¡Un Mewtwo! ¡Su puta madre! Otro Mewtwo. ¿Sombra trampa? No me jodas, tío. No me jodas. Joder. No falles, tío. ¡No falles! Dos Mewtos en dos capítulos. Increíble. Va, apágate ya y quiero irme de aquí. Sí, sí. Hasta luego. A ver qué es esto. Protección especial. Vale, vale. Tampoco es tan... Tan bien. Dime que tengo cuerdoída, por favor. Sí, sí. Lo coño está aquí. Es que me estaba poniendo nervioso ya. Creo que voy a comprar cuerdoída porque sí que puedo. Por si me meto en estos problemas. Sal de aquí porque vaya mierda de sitio. De verdad. Por lo menos hemos utilizado, bueno. He conseguido una galleta lava y un refresco que no está nada mal. Vamos a curar. Bueno, vamos a hablar con este porque nos tiene que dar algo. Lo sabía. ¿Sabes quién equivocaba contigo? Nos da MT24, que es rayo. Pero nosotros es otra diferente. Que no sé cuál es. No sé cuál es. A ver... Espora. Espora está bien. Duerme a los Pokémon. Vale. Me gusta. Sí, sí, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Me vas a curar, ¿no? Yo creo. Por si acaso. Me gusta, me gusta, tío. Aunque todavía no lo voy a utilizar todavía. Pero en un futuro puede que esté bien. Además es mejor que Bostezo porque Bostezo duerme a todos. No puedo evitar este combate doble. No puedo. El aroma de las flores es casi mágico. Te purifica el cuerpo y el espíritu. Adelante, Pokémon. A la de una, a la de ocho, a la de tres. Bueno, niño. Oh, la chica está bien. La chica es guapilla. Seis Pokémon y Macargo. Vale, nivel 14. Vale. No debería tener muchos problemas. Creo. Golpecabeza. No sé. Vamos a ir rapidito. ¿No lo mata? ¿En serio? Vamos a ir rapidito porque, vamos, no debería costarme demasiado, la verdad. Vale. Hostia, cuidado. Vale. Igual. Y doble patada. Vale, perfecto. Vamos a ir rapidito porque esto es demasiado fácil. Oh, ha sacado tres de mis Pokémon que he tenido ya. Onis, Magkip y Squirtle. ¿Qué cosas? Vale, perfecto. ¡Ey, mira tú por dónde! Parece que he perdido. Venid. Pokémon, ¿estáis bien? Ahora de una, dos, a la de tres. A ver. Oh, perfecto. Me da el nabo. Uy, el nabo. Me da el poquenabo a la chica. Cosa que te hagan de hacer. Y el niño no vale. Perfecto. Oh, otra. Perdona, perdona, perdona. Pero... Oh, vale. Voy a utilizar Surf. Y si no fallo en mis cálculos Pokémon. He rehuso a 118. Y creo que aquí no he cogido ningún Pokémon. Me parece que no. Vale. Creo que sí. Si me toca un Pokémon ahí. En el agua. Creo que puedo cogerlo, ¿eh? Vale, no me toca ninguno. Pero no pasa nada porque creo que ahora hay césped. Sí. Ahí césped. Sí, vale, lo hay. ¡Eh, Máximo! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Sai! Soy yo, Máximo. Nos conocemos de una cueva cerca de Azuliza. Correcto. ¿Has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez? Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon, ¿sabes? Un montón. Si solo quieres tirar a tus tipos preferidos, tienes todo el derecho. Cosa que hace él con el tipo cero. Pero quizás descubras que es más divertido criar toda clase de Pokémon. Desde dado que tú entrenas Pokémon, dime, ¿qué piensas de todo esto? Perdona, igual soy indiscreto. En fin, no importa. Ya nos volveremos a ver en otra ocasión. Vale. Primer Pokémon de ruta, según mis cálculos. Pero vamos a poner a Axel para dormir con Mostezo. Venga, a ver qué nos toca, chavales. ¿Primer? ¿Ya tan fácil? Primer Pokémon de ruta es... Un Hirachi. No puedo cogerle. No puedo. ¿Cómo? Joder, contra un Parina y todo esto, tío. Me están tocando los huevos ya, eh. Estupendo. Estupendo. Joder. Foco energía, cuidado. No lo hace retroceder. Ahí está. Ahí está. Grande, grande. Que no me toque más Hirachi, por favor. Primer Pokémon de ruta. Que no, Hirachi, dime. Este no está randomizado, tío. Este no está randomizado. Guau, si lo cojo, lo voy a llamar Piecito. Porque es un Diplodocus. Es un Diplodocus lo tengo que llamar Piecito. 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 Este no está randomizado porque es por aquí justamente, además, eh. Qué casualidad, chavales. Vale, pues. Vamos a ir directos. Hasta que se duerma. Así un poco de fuerte. O que es un Tropius tampoco es tan difícil. Vale, no pasa nada. Brazo Pincho. Vaya. No está mal, no está mal. Pe, 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 pe. Me gusta Tripius porque tiene platanitos en la papada, ¿sabes? ¡Capturado! Perfecto, me encanta. Vamos a llamarle Piecito. Claramente, Pokémon Fruto. Y Pokémon Dinosario también. A ver, ¿cómo se llama? Piecito. Pie. E. Con C, me imagino. No creo que sea con Z. Piecito. Piecito. Me encanta tu nombre. Piecito, ¿sabes? Vamos a luchar, ya que estamos. Me da igual. Pokémon Pájaro. ¡Hazte del vuelo! ¡Qué gracioso eres! Vale. Dos Pokémon. Eikans. Perfecto. Forest. Se llama Forest. ¿En serio? Golpecabeza. Te doy un golpe. Y Dragonair. ¡Uh! Este zurro de pelar. Este es bonito, tío. Este me parece muy bonito. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el sol. Cuidado con el sol. ¡Ah! Ayuda. Nada, nada. Perfecto, ya está muerto. ¿Planta feroz? Me ha asustado. Pensé que no hacía eso. Vale, ya está. Ahora sé que se ha muerto. Guau, me ha puesto nervioso con el planta feroz. Menos mal que no era un... Es Sion o Pit. Menos mal. Vale, nivel 31. Te faltan 5 para Slaking. Cosa que tenemos ganas todos, yo creo. Presente es una mierda de ataque. Es de... Ataque de Delivir. No me gusta. Siguiente ataque. Siguiente ataque. Se alargando. Volado. Volando. Volado, sí. Volado. Sion, venga, va. Quiero que evolucione dentro de poco. Vale. Ahora aquí hay otro Pokémon de ruta, ¿verdad? 119, sí. Hay otro Pokémon de ruta. ¿Luchas? No. Pues vale. Primer Pokémon de ruta. Otra vez en la misma... No. Este me salió en la cueva azuliza. No, este no se puede porque es repetido. Menos mal. Trampa arena. Me están tocando los huevos, tío. Con que no me dejan irme. No me dejan... Hostia. Salpicar. No me dejan irme y me hacen cosas de esas, tío. Me están tocando los huevos, eh. Y me matará. Vale, no me mata, pero vamos, que joder. Vale, perfecto. Mimético, no. Tampoco me gusta. Imita el ataque que tiene el rival, pero no me gusta. Vale. A ver, que quiero Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta 119 es un... Este no lo tengo, ¿verdad? Creo que no lo tengo. Buah. Buah. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo que no le mate, tío? A ver, yo creo que con una Superbola no debería costarme mucho, eh. Porque es un gusano de mierda. Creo que no lo tengo, eh. A lo mejor estoy cargando y no lo... Madre mía. Espérate que no costará. Brazo Pincho. No me jodas. Igualmente creo que aguanto otro, así que... Tranquilidad. Brazo Pincho. Y Trupius también tiene Brazo Pincho. Vale. Bueno. Pues vale. Sinceramente no... Me parece una mierda. Te voy a llamar un nombre muy bonito, ¿vale? Muy romántico. Lo siento por el Pokémon, pero bueno. A lo mejor hay alguien que le guste el Pokémon y dice... ¡Oh, ya no te pases! Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Aquí está Fibas, por cierto. Es el único sitio, creo, que puedes coger a Fibas. Si mal no recuerdo. Vamos a poner otro Pokémon, por cierto. Y creo que dentro de poco, creo, tenemos que luchar contra nuestra rival. Me parece. Si mal no recuerdo... Vale. Oh, ahí, vayas ahí. Me da igual. Hasta luego. Uf. Vas a luchar. Qué cojones, tío. Si es que voy bien, muy bien. Uy, qué curioso. Para ser alguien que se va de aventura. Llevas poco equipaje contigo. Bueno, en esta mochila entra de todo. Entra una bicicleta. Pokémon. Bueno, Pokémon. Las pokebolas. ¡Eh! Hola, guapa. Se llama Tristian. ¿Cómo? Un chamaco. Vale, perfecto. Puño Sombra lo revienta. Porque es tipo psíquico. Oh, verdad. Ahora viene la etapa del... ¿Cómo se llama esa zona? Eh, la... El estudio meteorológico. Esa cosa donde está... Ese edificio donde está... Eh... Castronf. No es la que se llama. Sí, me parece. Que está el equipo Aqua Magma. No sé cuál estará. O los dos, voy a saber. Metan. Wow. Este Pokémon es fuerte. Aunque le voy a... Tampoco quita mucho. Uf, cuidado, cuidado. Hace ese puño un fuego. Que yo creo que quita más vida. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Perfecto! Las cosas malas pasan cuando no vas preparado para cualquier eventualidad. Correcto. ¿Cómo? Ah, el teléfono este. Si es que me da igual vuestras vidas, tío. Eh, eh, que se para, que se para. Vale. Ah, que me ves desde ahí. Bueno, pasa nada. ¿Quién sabe todo lo que... Que sabe para sobrevivir? Pues los Pokeguardias. Por supuestísimo. Que te calles. Que te calles. Houndon. Eh, wow. Mierda. Ningún ataque le hace Pupa. Ninguno. Es que ni uno. Vamos a hacer a Pit. Que creo que tiene... No, no tiene Surf. No tiene Surf, pero tiene... Nada. Ah, sí. Tiene agua, la Dosa. Perfecto. Tiene unos ataques tipo... Joder. Es que no sé por qué tanto, 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 tanto. Tiene tan poca precisión mis Pokémon. De verdad, eh. Ay, de verdad. Me están poniendo muy nerviosos a veces. Porque fallan demasiado, tío. Dime que lo matas. Joder, ni la meta de vida. Precisión. Espero que falle. Vamos a cambiar... No, no, no. Cambia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Wow, Manituz. Nos joda a todos. Vamos a poner a este. Yo creo que aguanta más la defensa. No me lo jodas. No me jodas. No me jodas, tío. Vale, pero a este le va a hacer mucha pupa. Cuatro. Vale, vale, vale. Y falla por la precisión. Vale. Le va a hacer mucha pupa. Vale, grande Saldin. Grande. Eres un grande. No pasa nada. Si es que soy de igual. Nivel 31. Viento hielo. ¿Cuál era el otro ataque que tenía Pugas? Pues prefiera... Yo creo que prefiero a... Espérate, espérate. No, sí, prefiero Pugas. Sinceramente, sinceramente. Aunque después nunca lo utilizo, la verdad. No sé por qué. Tendría que ponerlo como primero de Pokémon. De Pokémon ahí. Lo he dicho un poco regular. Me estoy quedando sin energía. Es que vaya mierda, Pokémon, tío. De verdad que nos ha tocado. Esto hubiera estado mucho mejor. Un Ampharos. Esto hubiera estado mucho mejor, tío. Últimamente estoy teniendo mala suerte. De verdad, eh. De verdad. Uf. Combate doble ahí. Vale. Quiero llegar hasta aquí. Que es ya... Aquí está. Aquí Pugacua. Vale. ¿Aquí puedo curarme a los Pokémon? ¿En esta cama? Ah, yo hay un pecito. ¿Puedo curarme aquí? ¡Oh, sí! Gracias a Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Y aquí nada, aquí nada, tío. Vamos a ver las habilidades que tienen. Entonces Estrella tiene. Toma el tipo del... Vale, no está mal. Bah. Placaje eléctrico. Tiene placaje eléctrico. Tienen el mismo... Bueno, la misma perdonabilidad. Pues vale. Evita las quemaduras. Bueno. Puma huevo. Drago aliento y brazo pincho. Hostia, los ataques son buenos, eh. Los ataques son la hostia. ¡Buf! No vamos mal. No vamos mal tampoco. ¿Lucho con esto o no...? Sí, lucho. ¡Eh! ¿Qué hace esto aquí? Pues hija, defender el bien. En realidad estoy aquí porque no puedo pasar si no os vais, pero bueno. Solo uno numel o numel o numel, sí, numel de tu vida. Vale. Eh... Puña sombro... Sombro. Sí, sombro. Vale, bien, bien. Somífero, me cago en tus tumuelas. Alma ácida. Va, si le mato de un golpe, ¿no? Bueno, ya creo... A lo mejor no. Joder, la defensa que se está poniendo desgraciado. ¡Joder! No tiene otro ataque, eh. Ahora, ya está. Y subo de nivel. Reflejo tampoco, me mola mucho. ¿Yo? ¿He perdido yo? ¿Yo? Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos hecho 20 minutos. Hemos conseguido hacerlo el sótano malabón a este. Para que nos den esporas, que no está mal. Hemos avanzado a la ruta 118. Hemos cogido a Tropius. La ruta 119 a Bromprell. Que no es... Ah, que es una mierda. Y ahora estamos aquí en el estudio meteorológico este. Así que lo que haremos es pasarnos esto. Y llegar a lo mejor a la ciudad arbolada. Creo, eh. Creo. Aunque creo que antes tenemos que luchar contra la rival. También lo creo, tío. El siguiente episodio va a ser jodido. Va a ser jodido, tío. Porque a lo mejor nos toca luchar contra Aquiles. No lo sé. Y el otro líder, el líder Magno. Nos costó una vida. Así que no lo sé. Lo veremos en el siguiente episodio. Pero pienso que nos va a joder un poco la vida en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta luego. No.